El Cáncer de la Sala de Radioterapia Las personas que han tenido un proceso neoplásico, un cáncer, hagan ejercicio, actividad física, al menos cinco veces por semana, tres días ejercicio aeróbico y dos días ejercicio de fuerza. Yo practico Dragon Boat, que es una modalidad de piragüismo, con mujeres que también han superado un cáncer de mama, entonces el mar es el punto de encuentro siempre en mi recuperación. El mar es lo que más me atrae del reto para la llovida. La libertad, la serenidad, el silencio, todo creo que la experiencia que vamos a vivir en el mar va a ser maravillosa. Habrá momentos de dificultad, pero creo que a pesar de todo va a merecer mucho la pena.